El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha recibido la medalla de la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo prestado a la institución y por impulsar la creación de nuevas titulaciones. Durante su discurso de agradecimiento, Imbroda ha resaltado que esta medalla está dirigida a todas las personas que han trabajado durante estos años para que la Facultad de Ciencias Sociales vaya creciendo cada vez más. Del mismo modo ha mostrado la intención del Ejecutivo local de seguir mostrando el apoyo a la Universidad de Granada y anuncia que pedirá al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que se siga apostando por el desarrollo universitario en Melilla. Una colaboración que junto a la Universidad de Granada servirá para que se doten de más medios y mejoras a los estudiantes universitarios de la ciudad autónoma y hacer así una Melilla de futuro gracias a la formación, la inteligencia y la creatividad. En Melilla tenemos muchos kilómetros de distancia con la película. Esto es una isla. Necesitamos un tratamiento especial de todos los responsables públicos que tengan algo que entrar al respecto. Por eso con el Monti, su educación y ya está nombrado. Iremos otra vez también para apoyar el de salud universitario en Melilla, para colaborar con la Universidad de Granada para que haya más medios y más mejores posibilidades para nosotros. Nosotros tenemos nuestras características que son distintas. Así que desde esa perspectiva, pensando en que Melilla hay que hacerla en el futuro con formación, inteligencia, creatividad, que es lo que aquí se hace. Y fundamentalmente, como hacéis, hacéis muchísimas fatos para que esta ciudad vaya más. Y sea la ciudad que todos queremos. Española, europea y por supuesto internacional. Y además todo al interés por la Universidad de la Universidad Social. Por eso, en el Perú de la Universidad de Granada, vamos a ser que creamos. Por eso esa medalla. Para la gente de la Universidad de Granada que ha trabajado con nosotros. Para toda la gente de la Universidad de la Universidad de Granada que ha trabajado con nosotros. Fundamentalmente, esa medalla es para las estudiantes y estudiantes. Estáis ahora empezando aquí, para que os forméis y que lo que da, lo que está dando, el Estado de un conjunto, todo lo que dais a la sociedad feridense para que sea mejor. Gracias por ver el video.